Un saludo al pueblo heroico de Colón, que gracias a su resistencia, a su sacrificio y a la solidaridad popular ha logrado conquistar este triunfo al derogarse la repudiada Ley 72. Esta vez las organizaciones del pueblo hemos logrado la derogación total de una ley antipopular exclusivamente porque hemos tenido la fortaleza y la lucidez de habernos negado rotundamente a participar en diálogos amañados, en diálogos de yo con yo, a los cuales han recurrido este y pasados gobiernos. Ya aprendimos la lección, no se les puede creer a ninguno de ellos, CD, PRD, PP, Panameñistas. Solo podemos creer en la lucha del pueblo organizado. Esta lucha ha tenido grandes costos, al menos cuatro familias y todo un pueblo lloran sus muertos en el cementerio. Lamentablemente, sectores precondicionados apegados a determinados intereses se alarman más por el robo de neveras, estufas, lavadoras o televisores que por la pérdida de vidas humanas. Esta actitud explica en gran medida que en Panamá reine la impunidad y que no haya un solo detenido por las muertes de las tres masacres de Martinelli. Los que murieron en Colón, Shanguinola y Chiriquí no son perros. Exigimos justicia y la liberación de todos los detenidos de manera injustificada a quienes se mantienen en los pabellones cartelarios sin probárseles ningún delito ni ningún crimen, mientras los asesinos siguen libres. Las organizaciones populares actuaron con responsabilidad. Existen imágenes de los medios de comunicación donde se ve a dirigentes zuntrax intentando impedir actos vandálicos. Existen numerosos testimonios que dan cuenta de los infiltrados, banderas del zuntrax falsificadas, el caso del carro de Meduca, etc. Incluso los lugares donde se encontraban bienes robados, incluido un local de cambio democrático en Santana. Lo ocurrido se dio por negligencia o por complicidad del gobierno. A la policía han declarado varios empresarios, solo le preocupaba custodiar los Super 99. Por ello el gobierno debe asumir su responsabilidad e indemnizar a los comerciantes afectados mientras se hacen las investigaciones para deslindar responsabilidades. Es más, Martinelli es el principal responsable de los acontecidos por lo que debiera pagar de su bolsillo, ya que fue su terquedad, su indolencia, su tosudez, su afán de seguir haciendo negocios con el patrimonio nacional lo que causó esta situación que hoy todos lamentamos. Así también la Asamblea, que postergó la solución a la crisis, aduciendo que era imperiosa la presencia de Martinelli en el país, cosa que se demostró que no era así. Pero lo más importante es indemnizar a las familias humildes de Colón que hoy lloran sus muertos y aplicarle a los responsables de esos crímenes. Reiteramos nuestra exigencia de que los presos en su totalidad sean liberados inmediatamente y de que el Ministerio Público deje de ser utilizado para perseguir al hijo de la cocinera mientras se hace el ciego con los ladrones y asesinos de cuello blanco. Esta noche el Presidente se ha burlado nuevamente de todos los panameños. Él es el principal factor de desestabilización y zozobra del país. Prefirió viajar dejando el país ardiendo y demuestra que luego de cuatro masacres, Changuinola, Comarca Novebuglé, Centro de Cumplimiento de Menores y Colón, de cuatro leyes derogadas, Chorizo, Minera, Sala Quinte y Zona Libre de Colón, aún no aprende la lección. El Presidente no tiene un corazón triste, lo que tiene triste es su bolsillo. Nace la esperanza, Frente Amplio por la Democracia, Panamá 28 de octubre de 2012. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación.